Y ahora, nadie nos para, porque estamos en tu corazón, con los bailos de Yoyata y los sonoritos. Cada día te quiero más, cada día sufro por ti, cada día siento en mi vida que tú eres para mí, cada día siento en mi vida que tú eres para mí. Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será, yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será. Me has olvidado, me has engañado, me has humillado y siento quererme que fuiste con él. Me has olvidado, me has engañado, me has humillado y siento quererme que fuiste con él. Quiero que sepas que vas a estar en mi corazón, pero no como una, sino como mil espinas. Gracias por ver el video.